El ministro de Salud Jaramillo juega con candela, lo sabe y no le importa. Mientras especula sobre lo buen ministro que él es, se olvida de cositas. Del desabastecimiento de medicamentos, de que la ministra Corcho intencionalmente no presupuestó suficientes recursos para el ministerio en 2023, para no pagar, entre otras, las obligaciones del ministerio con las EPS por los ajustes de presupuestos máximos. El ministro dice que está pagando presupuestos máximos, pero no paga los ajustes, ministro, ni lo adeudado por las atenciones de COVID, ni la cartera de atenciones por fuera del plan básico de salud, entre otras cosas. El ministro no nos cuenta que la compra de biológicos para el plan ampliado de inmunización, vacunas para nuestros niños contra terribles enfermedades como la poliomelitis, sarampión, rubeola, difteria, papiloma, COVID y otras, se le atrasó al ministro. Y hay escasez en todo el país, como ya lo reconoció el mismo INVIMA. El ministro tampoco cuenta que las compras centralizadas de medicamentos para hepatitis C y tuberculosis tampoco las hicieron a tiempo y que muchos de estos pacientes, a cargo en últimas del ministerio, se están complicando o muriendo. Ello, a pesar de que existen los recursos, es infame. No cuenta el ministro que por su incapacidad en mantener las brigadas de fumigación contra el dengue y fiebre amarilla. Hay un pico feroz de estas enfermedades en todo el país. Se le olvidó decir que la encargada en su ministerio la votaron por corrupción y aún no la han reemplazado. Un detallito en las zonas tropicales. Grave la cosa. Y el descarado ministro insiste en la destrucción de las EPS. Y dice irresponsablemente que si 13 millones de colombianos nos quedamos sin ellas, recuerden son compensar, sanita, cisura, que él le paga todas las atenciones a las clínicas. Y cito, y dijo así, así de sencillo. Seguro, ministro. Y lo hará violando la ley y el régimen vigente porque todos, de todas formas, tenemos que tener una EPS. Mientras tanto, usted no ha aprobado la reforma a la salud. Parece que ya la hubiera aprobado el Congreso y ya tuviera lista para septiembre, que es hasta donde dicen estas EPS que pueden llegar. Para el ministro tampoco hubo crisis de suministro a la cadena de salud. No hubo inflación. Y claro que él no sabe de evaluación. Y no reconoce los efectos de las complicaciones derivadas de la pandemia por COVID y la agravación de muchas patologías. El ministro tampoco reconoce que haya aumento de atención. Es porque la gente en pánico quiere que la atiendan antes de que se acaben las EPS. Y dice además de paso que la UPC está bien, pero ahí mismo en su propia rueda de prensa dice que hay que subirle y que hay que tener más impuestos. Hay que ver qué otro impuesto se le impone al pueblo colombiano. O sea, ministro, ¿la plata alcanza o no alcanza? O si alcanza. No sabemos. Qué cinismo. Hoy rumora el ministro que va a poner a la corcho a manejar la nueva EPS con más de 11 millones de afiliados. Una señora que no administra bien ni su propia cartera y dice que la salud no es negocio. Allí también se equivoca, ministro. Cuando el panadero no gana, el pan es malo. Cuando el profesional no gana, el servicio es malo. Claro que las EPS, las EPS, los laboratorios, los prestadores y los médicos deben ganar. Así es que mejora el servicio, se trae tecnología, se mantienen las instalaciones y se logra la oportunidad que tanto ansía el pueblo colombiano en su servicio de salud. Ministro, cuando no se gana, como usted dice, la salud se vuelve como la venezolana, inexistenza, inexistente, pésima y la gente sale corriendo de su país. Ministro Jaramillo, todas las muertes que cause la quiebre provocada de la salud serán de su responsabilidad y de su equipo y responderán ustedes ante los jueces por ello. No juegue con candela, ministro, que ya no tendrá su propia EPS. Alerta a las instituciones. Mientras que en Ciénaga de Oro y muchos otros municipios del sur de Bolívar y del Bajo Cauca antioqueño están azotados por el Clan del Golfo y otros paramilitares mafiosos, Petro ofrece perdón total a quienes se dedican al narcotráfico y tienen manchadas las manos de sangre colombiana. Claro que los pactos de la picota se cumplen. Claro que la financiación de la campaña presidencial compromete. Claro que, al igual que el ELN, estos ofrecimientos inmorales de Petro traerán más violencia al pueblo colombiano. Los narcos y los guerrilleros no entienden otra cosa y aprovechan la debilidad de Petro. ¿Será coincidencia el anuncio de ayer o será un mensaje para obtener nueva financiación de los narcos para los tristes candidatos del Pacto Histórico en Bogotá, en Cali, en Medellín y otras capitales? En Salvación Nacional estaremos alerta a las campañas multimillonarias que se avecinan. Petro prepara un gran ejército paramilitar uniendo al Golfo, al ELN, las FARC y las guardias. No se engañen. Petro se queda a las buenas o a las malas y ya pronto dará su golpe. Y claro que no será de la mano de nuestro glorioso Ejército Nacional, no señor, será de la mano de un ejército de narcos, asesinos y reclutadores de niños. No han notado últimamente que el sombrero de Petro crece cada día más. Se parece cada vez más al del presidente Castillo, el triste golpista del Perú. ¿Será que los delirios de golpe anidan en la paja de los sombreros? Pero ojo, no será un golpe como el que se imaginan. Pasará por la entrega de departamentos enteros a los violentos y el retiro total de la fuerza pública.